Van 45 días desde que inició esta crisis de violencia que no solo ocurre en Culiacán, sino que se ha extendido además municipios del centro del estado y también del sur. Comentar que ante esta revisión extraordinaria que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional al armamento de la Policía Municipal de Culiacán, en este periodo de casi cuatro semanas, esta revisión apenas ha avanzado un 30%. Esto lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez. El titular de la dependencia precisó que todavía se inspecciona el armamento y se realizan exámenes de control y confianza de los elementos en la Ciudad de México. Desde el pasado 26 de septiembre, los elementos de seguridad pública de Culiacán se encuentran trabajando sin armamento derivado de una revisión que realiza la Sedena. La revisión corresponde a la inspección para renovar la licencia oficial colectiva que debe autorizar la Autoridad Federal para Portación de Armas. Cabe destacar que debido a la tardanza para concluir esta revisión, la inspección que debe corresponder a una investigación rutinaria ha causado escrutinio, pues no se ha transparentado el motivo de la duración de este proceso. Ante el desarme de la Policía Local, tras este evento, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendíbil, informó que la seguridad en el municipio estaría a cargo de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Sedena. A raíz de esta revisión y debido a que los agentes municipales dejaron de operar en Culiacán, se han registrado un repunte en los robos y actos vandálicos en contra de locales comerciales. Tras la alta incidencia, durante la noche del miércoles 2 de octubre, el Ayuntamiento de Culiacán arrancó con un operativo de proximidad en la que grupos de policías y agentes de tránsito municipales, acompañados de elementos de la Policía Estatal, realizarían recorridos en la ciudad. El 14 de octubre se anunció que los policías municipales de Culiacán serían requeridos en la Ciudad de México para ser sometidos a una serie de exámenes de control y confianza. Esta situación de auditoría extendida a la Policía Municipal se realiza en el contexto de una serie de hechos violentos en Sinaloa que iniciaron el 9 de septiembre y se han extendido a seis semanas consecutivas de enfrentamientos, balaceras, homicidios y desaparición de personas derivado de una pugna del crimen organizado.